Los barcos viajan de país en país La luna no siempre es la misma Y vos te vas a ir solo en la habitación Y tu mamá se fue a Marruecos sin arajas Es algo así como cansarse de todo Y todo sigue dando vueltas Estoy abriéndome Estoy cansándome Y mi neación No te anuncies ni banderas No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena Necesito verte antes que sea demasiado tarde Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza No, creo que nunca es tarde Una válvula de escape Se transforma en un acorde No, es que yo no quiero más nadar en piletas Están partiendo el mundo por la mitad Están quemándose las velas Están usándome Están riéndose No, es que no te creas que las cosas han cambiado un poco Es mi corazón Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena Necesito verte antes que sea demasiado tarde Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza No, es que no te creas que las cosas han cambiado un poco Yo quiero más nadar en pileta Quiero vivir aquí, más quiero caminar Para sentir mi amor Y te daré una flor Antes que un recadrón Oh, mi amor Estoy tranquilo, perdido No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no